Hola, soy Jim Levio, estamos en Libertad 11.04, esquí en Arturo Fernández en La Buena Burger. Empezó primero porque me había quedado sin trabajo por la pandemia. O sea, venía con la idea hace tiempo de hacer hamburguesa y dije, ya, un fin de semana voy a hacer hamburguesa. Y se dio. Y un día en el agro me encontré con unos amigos que estaban en este mismo local y me dijeron que cuándo me iba a poner por un local yo, po. Y le dije, no, que estoy buscando, pero todavía me faltaba. Y me dijeron, ya, entonces, quédate con el de nosotros, nosotros nos vamos a cambiar ahora y es como el momento. Y yo, al tiro, les dije que sí, po. Lo abrace ahí en pleno agro. Nuestra especialidad es una hamburguesa base de lechuga, hamburguesa queso, tocino, cebolla caramelizada y champiñón salteado. Y eso va con lactonesa, nuestro pan brioche. Además de una porción de papas fritas rústicas. Otro de nuestros sándwiches que está saliendo harto, que es de lo nuevo, son nuestros sándwiches de mechada. Que es una carne que tiene una cocción de 45 minutos de presión, desmechada. Y también con un demi-glas, que es para que se mantenga humectada nuestra carne. Alegría, me da satisfacción el momento, más que nada cuando vienen, cuando vuelven a venir. Eso ya es cuando ya me como que me da más satisfacción de que vuelven porque les llama la atención, porque les gustó algo, algún ingrediente. No sé, eso yo creo que es la parte que ya más me pone contento cuando vuelven a venir. Porque empezamos con tres tipos de sándwiches. Y ahora tenemos tres cartas, como con siete panes por sección. Así que, bien. Lo primero que nos pasó cuando comenzó esto, el 2020, fue que el primer día que empecé a vender hamburguesa, fue un viernes santo. Y eso fue como que... Después me acordé que era viernes santo y al final igual se vendieron hasta hamburguesas y fue como el primer día de venta. Así comencé vendiendo un viernes santo. Tienes que venir a Libertad 1104. Vengan por sus mechadas.